Bienvenido a otro vídeo del canal, en este vídeo estaré hablando sobre el nuevo Hay una pelota, primero que nada, hay una pelota por aquí, bueno creo que está y hay un balsa botín, ha cambiado porque el dinosaurio que me pende Piso por ahí, no sé Tenía ganas de pasar por ahí, pasó por ahí y pues, sabe, destruyó todo eso Sobre esto que ya no está A ver si se ve la pelota Si, si pueden, aquí está la pelota Voy a ir a... Al Sabote Al Sabote O Lutlake Para que puedan ver conmigo Y aquí hay como algo de playa, como una... Sombrilla No sé por qué está ese, creo que hay más... Yo creo que hay otra Por allá Puede ser algo de unos retos o algo así, pero no sé Este va a ser un vídeo oculto Voy a empezar a postear vídeos en YouTube ahora, porque puedo, antes no me dejaba Y bajé otra... Ya lo puedo Con la pistola Nunca sabes quién es Es un estúpido Y cuando vemos Pues aquí se ve la... La piel Vamos a ver este que es mas grande que es Usted me quiere matar No mantiene arma Yo no la mato, a ver si no me mata Ves aqui esta la pierna Es peor que no me venga a matar Es que se ve el pie de dinosaurio No me pareme aqui Y como ven me rompe los cables Oh ya hay uno de rompe So el tipo viene a tu sabes a Esta jugando, el tipo no esta jugando Oh la aqui se ve mejor Destrozo todo esto A ver si puedo Llegar a la pelota Destrozo todo esto A ver si puedo Llegar a la pelota Se estaba tomando un shock Pero no me lo llegó a tomar Me va a tomar esto Y voy a ir hacia aquí Para que vean la pelota Y pueden moverla Creo que eso fue un reto Acá todavía falta Pero nada, paso aquí Ven la pelota Suba hacia allá Y yo creo que esta costilla la movieron Creo Pero vean, si le da La puede mover y yo creo que eso es bien cool No es muy, ok, esta media buguida Pero como sea, es bien cool Puede ser que va a ir saliendo un modo de juego nuevo ¿Quién sabe? A ver, no tratan de matar a esta gente Y después se me mata Y después se acabe No, no se acabe No, no te acabe No, no te acabe a ver si pude matar al de este con esta pistola yo siento que esta pistola esta rota ay falle que mierda soy jejeje ufff pico ufff eso es toxic no se como me este a ver si esta empezando a hacer el switch de consola esto es personal ahora hacer el switch de consola a pc lo recomiendo oh my god jejeje que sera esa pistola es una basura no hace nada ya no tengo materiales bajas no 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 fortnite siempre añade cosas interesantes por eso es que por eso es que va a durar pero yo no se si siguen haciendo la que le dan a gana pues eso es random pero como quiera y no va a durar mucho coño bien de estupidez eso hay que estar oh my god ah 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 esto va a ser todo por el video solo les queria enseñar las cosas nuevas que hay en el mapa y unas ideas que puede pasar yo creo que va a volver el dinosaurio va a haber como lo del cohete el muñeco de hielo va a haber como algo así y se va a ver el dinosaurio no se destruyendo la isla tal vez destruyen tildes de nuevo lo dudo porque es nuevo pero quien sabe pues eso va a ser por el video espero que les haya gustado nos vemos en la proxima